La mejor medicina 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 Encontramos la mejor medicina 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 ¡Bravo! ¡A la escuela mañana! No te olvides de mi pupitre. ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! A ver... Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. Así. Así, así. Y otra así. Y una línea más así. Así, así. A ver, a ver, una más. Línea, 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 círculo, punto, punto, coma. Y tenemos un osito. Es un osito. ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! 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 ¡Un recreo! ¡Bravo! Aritmética. Cuatro. ¿Qué? ¿Algún problema? Tres. ¿Incorrecto? Dos. ¿Incorrecto? ¡Ah! Un. 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 ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! I, 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 I Oso. Y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. ¡Trabajos manuales! ¿Ajá? ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¿Eh? ¿Eh? Sí espeluznante. ¡Escuchen! Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo. Solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto. En esa bestia feroz, el ratón. ¿Qué podía hacer? Nada de nada. Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así es muy aterrador. Entonces sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón. Comerse a una niña para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror. Y al final, subió al árbol. La niña se alejó del ratón. Y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. El monstruo más aterrador se presentó. Un perro de lo más fiero. ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león, aprenderán rápido. El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. Apareció el elefante y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante, desde luego, eso da pavor, de verdad. Es de lo más aterrador. El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro, luego el gato, luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando, ¿por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Y justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar, vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol, de no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no, no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir a árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. Se acordó de mí. No se olvidó. ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¿No es súper maravillosa? ¡Vean! ¡Lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Soy Machuco! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Y también puede hacer esto! ¡Hora de bailar! ¡Es hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos chacos? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ella puede hacer muchas cositas! ¡Tú intenta! ¡No, no, no! Así no se juega. Cuando limpies, regresamos. Debes conseguir un robot como este. ¡Gran ayuda! ¡Y nunca te aburres! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Au! Finalmente le impiaste. ¡Masucó! ¡Vuela aquí! ¡Soy Mashuko! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Mucho gusto! ¡Es un beso! ¡Probado! ¡Probado! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Probado! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Probado! ¡Mucho gusto! ¡Probado! ¿Y ya terminaron? ¡Entonces es hora de bailar! Yo siempre dije, consíguete un robot y ya nunca te vas a aburrir jamás. La mejor medicina ¡Mucho gusto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora navegar! ¡Hey! ¿Adónde vas? ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ... ¡Vamos! ¡Ting! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! 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 Más escalas para alcanzar la fama. Las historias espeluzantes de Masha. Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo a perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme, pero una vez me perdí. Y conocí la historia del gatito, más bonito. Pues, hace tiempo un gatito común y corriente. Vivía en una casa. No era único en el mundo, ni nada especial. Pero lo cierto es que, siempre que salía de su casa, enseguida se perdía. Salía disparado a la calle, para rascarse el pelaje sobre el suelo. Darse una carrera. Y así, de repente, no sabía dónde se encontraba. Se iba por debajo de una valla o a un rincón. Y se quedaba muerto de miedo. Todo era desconocido, y no tenía idea de dónde estaba. Y deseó estar junto a su dueño, de nuevo en su propia casa. Estaba oscureciendo. Los grandes edificios le rodeaban, y unos perros caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro. No advertían que el gatito estaba ahí. Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos. Y el tiempo iba pasando. Era de noche, y el gatito tenía mucha hambre. Pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza floja, y el gatito arriesgó la vida. No había ni una migaja de pan dentro. Y el descubrirlo le dolió en el alma. Era la hora de decir adiós a la vida. Cuando, de repente, un pájaro apareció volando del cielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa? Dijo el gatito asustado, y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto. Pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo. ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca, y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó. ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sea volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. ¡Ah! Comprendió el gatito. ¡Es muy fácil! Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento, la paloma desapareció de repente. Y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando. Oh, moriré abandonado. ¿Pero qué es eso? Ella gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta. Y le mete el hocico dentro de un plato de leche. ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo vacuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice... ¡Estás enredado! Con la cola llena de suciedad. Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar. Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas. Toma una gomita, en señal de agradecimiento. Me di toda la prisa de la que fui capaz. Masha mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. Y aquí llegamos, queridos amigos. Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono. Y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. ¡Dominan el miedo! Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse. ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¡Oso! 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 ¡Me fui a dormir con mi boca sucia! ¡Oso! ¡Me fui a dormir con miği ¡En serio! ¡Quiero un vaso de agua! ¡Lista! ¡Preparada para dormir! Pero... ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada Aplastada y con montañas ¡Oso! Es que ahora pasa, mi cobija no me cobija nada Es que está como muy dura, ¿no ves? ¿Cómo? ¿Hibernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo ¡Eso es lo que digo! ¡Hibernar súper bien! Científicamente Correctamente Y una ave Y otra más Y más Y va otra más ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo ¡A rurru y arra rá! A palarte esa cara ¡A rurru y arra rá! ¡Ya el baile comenzó! ¡A rurru y arra rá! ¡Chuvi, tuvi, arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Mueve el cuerpo, muévelo! ¡A rurru y arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Este ritmo me agarró! ¡A rurru y a saltar! ¡Salta el lobo sin parar! ¡Salta oveja, trazo oveja! ¡Salta todo en mi cabeza! ¡A rurru y arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Ya el baile comenzó! ¡A rurru y arra rá! ¡Chuvi, tuvi, arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Mueve el cuerpo, muévelo! ¡A rurru y arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡El trencito se arrancó! ¡Juntos vamos a seguir! ¡Nadie va a poder dormir! ¡Ni el mayor, ni el menor! ¡Con el ritmo del tambor! ¡A rurru y arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Ya el baile comenzó! ¡A rurru y arra rá! ¡Chuvi, tuvi, arra rá! ¡A rurru y arra rá! ¡Mueve el cuerpo, muévelo! 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 Oso, estos números no llegan a nada. Oso, estos números no llegan a nada. La computadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. ... personalizadas y pizarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo... Quiero ir a la escuela igual que los demás. Hazme una escuela. ¡Bravo! ¡A la escuela mañana! No te olvides de mi pupitre. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡A ver! Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo Así, así... Y otra asá. Y una línea más así. Así, así. Y... A ver, a ver... Una más. Línea, 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 círculo, punto, punto, coma. Y tenemos un osito. Es un osito. ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! 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 ¡Un! ¡Re! ¡Re! ¡Bravo! Aritmética. Cuatro. ¿Qué? ¿Algún problema? Tres. ¿Incorrecto? Dos. ¡Bravo! ¡Recreo! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Leyendo! Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. ¡Ajá! ¿Te gustan mis trabajos manuales? Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante. Escuchen, esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo, solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto. En esa bestia feroz, el ratón, ¿qué podía hacer? Nada de nada. Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así es muy aterrador. Entonces, sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón. Comerse a una niña para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror. Y al final, subió al árbol. La niña se alejó del ratón. Y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. El monstruo más aterrador se presentó. Un perro de lo más fiero. ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír. Porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león... ¡Aprenderán rápido! El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. Apareció el elefante. Y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante, desde luego. Eso da pavor, de verdad. Es de lo más aterrador. El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro. Luego el gato. Luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando. ¿Por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar. Vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol. De no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no, no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. ¡Se acordó de mí! ¡No se olvidó! ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¡No es súper maravillosa! ¡Vean lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! ¡Hola! ¡Buen día! Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. Y también puede hacer esto. ¡Hora de bailar! ¡Hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos chacos? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡Pero qué es lo que pasó aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! El ensayo de la orquesta ¡Aaah! ¡Gracias! La cultura belleza Y自己 seleccionados ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Que Yemen sú! Entonces, ¿sabes tocarlo y no me has enseñado? Tengo... Tengo que aprender. Me muero de amor por el piano. ¡Ah! Un animal de tres piernas y más encima tiene cola. ¡Guau! ¿Cómo he vivido sin un piano? La vida sin música no es nada. ¡Ah! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Enséñame! Ahora sí me haré famosísima. Escalas y arpegios. ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas. La música y la magia. Lo importante es una graciosa reverencia. ¡Odio las escalas! ¡Adiós! ¡Odio las escalas! ¡Enséñame! ¡Uno! ¡Uh-huh! 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 ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Más escalas para alcanzar la fama! Las historias espeluzantes de Masha Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo a perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme, pero una vez me perdí y conocí la historia del gatito. ¡Más bonito! Pues, hace tiempo un gatito común y corriente vivía en una casa. No era único en el mundo ni nada especial. Pero lo cierto es que siempre que salía de su casa, enseguida se perdía. Salía disparado a la calle para rascarse el pelaje sobre el suelo, darse una carrera y así, de repente, no sabía dónde se encontraba. Se iba por debajo de una valla o a un rincón y se quedaba muerto de miedo. Todo era desconocido y no tenía idea de dónde estaba. Y deseó estar junto a su dueño, de nuevo en su propia casa. Estaba oscureciendo, los grandes edificios le rodeaban y unos perros caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro, no advertían que el gatito estaba ahí. Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos. Y el tiempo iba pasando. Era de noche y el gatito tenía mucha hambre, pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja y el gatito arriesgó la vida. No había ni una migaja de pan dentro. Y el descubrirlo le dolió en el alma. Era la hora de decir adiós a la vida, cuando de repente, un pájaro apareció volando del cielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa? Dijo el gatito asustado. Y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto, pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo, ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó, ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sea volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. ¡Ah! ¿Comprendió el gatito? Es muy fácil. Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento, la paloma desapareció de repente y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando. ¡Oh, moriré abandonado! ¿Pero qué es eso? Ella gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta y le mete el hocico dentro de un plato de leche. ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo vacuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice... ¡Estás enredado! Con la cola llena de suciedad. Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar. Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas. Toma una gomita, en señal de agradecimiento. Me di toda la prisa de la que fui capaz. Vaya, mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. ¡Y aquí llegamos, queridos amigos! Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono... ...y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. ¡Dominan el miedo! Si se pierden, intenta alcalmarse y ubicarse. ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? Claro, me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¡Oso! 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 ¡Me fui a dormir con mi boca sucia! ¡Oso! ¡Quiero un vaso de agua! ¡Lista! ¡Preparada para dormir! ¡Ey! ¡Pero! ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada Aplastada y con montañas ¡Oso! Es que ahora pasa, mi cobija no me cobija nada Es que está como muy dura, ¿no ves? ¿Cómo? ¿Y Bernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo ¡Eso es lo que digo! Y Bernar súper bien Científicamente, correctamente Y una va, y otra más Y más, y va otra más ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme, niña, duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo A Rurru y a Rara A palarte esa cara A Rurru y a Rurru Ya el baile comenzó A Rurru y a Rurru Este ritmo me agarró A Rurru y a saltar Salta el lobo sin parar Salta oveja tras oveja Salta todo en mi cabeza A Rurru y a Rurru Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, 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 bye Chubidubi, a Rurru Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo A Rurru y a Rurru El trencito se arrancó Juntos vamos a seguir Nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Con el ritmo del tambor A Rurru y a Rurru Ya el baile comenzó Chubidubi, a Rurru Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo Mueve el cuerpo... Oso, estos números no llegan a nada. Oso, estos números no llegan a nada. La escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. Horas personalizadas y pizarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo. Quiero ir a la escuela igual que los demás. Hazme una escuela. ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡A ver! Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. Escribiendo. Una más. Línea, 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 línea. Círculo, punto, punto, coma. ¡Tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡A recreo! ¡A recreo! ¡O, o, o, o! ¡Un recreo! ¡Bravo! Aritmética. Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Bravo! ¡Recreo! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Leyendo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo ¡Leyendo! ¡Masha es buena! Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Qué espeluznante! ¡Escuchen! ¡Para siempre! 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 Los animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales, así que de nuevo puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. ¡Se acordó de mí! ¡No se olvidó! ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¡No es súper maravillosa! ¡Vean! ¡Lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Soy Machuco! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Y también puede hacer esto! ¡Hora de bailar! ¡Es hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos chacos? ¡Pero qué es lo que pasó aquí! ¡Pero qué es lo que pasó aquí! ¡Algo de Zub què está siendo el poder Skat! ¡No! ¡No! ¡Sobicipio de Ponzi! ¡Si ya lo que pasó! ¡Je barrierando! ¡Axi ¡Yo iba a tener aquí! ¡Animalmente todo me encerra! ¡E ya le danaciones 10 metros cuadrados! ¡No! ¡Esquí has tambéis cristal! ¡Ch Beau! ¡S Sé que le danas 12? ¡grompó eh, con nosotros! Esta es Mashuko. Ella puede hacer muchas cositas. Tú intenta. No, no, no. Así no se juega. Cuando limpies, regresamos. Debes conseguir un robot como este. ¡Gran ayuda! ¡Y nunca te aborres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Finalmente limpiaste! ¡Mashuko! ¡Vuela aquí! ¡Soy Mashuko! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Mucho gusto! 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 ¿Y ya terminaron? Entonces, ¡hora de bailar! Yo siempre dije, ¡consíguete un robot y ya nunca te vas a aburrir jamás! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! La mejor medicina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora navegar! ¡Vamos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! ¡Gracias! El ensayo de la orquesta 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 Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas La música y la magia Lo importante es una graciosa reverencia Odio las escalas ¿Qué? 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 Ah, más escalas para alcanzar la fama Las historias espeluzantes de Masha Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo a perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme, pero una vez me perdí. Y conocí la historia del gatito, más bonito. Pues, hace tiempo un gatito común y corriente vivía en una casa. No era único en el mundo ni nada especial. Pero lo cierto es que, siempre que salía de su casa, enseguida se perdía. Salía disparado a la calle para rascarse el pelaje sobre el suelo. Darse una carrera, y así, de repente, no sabía dónde se encontraba. Se iba por debajo de una valla o a un rincón, y se quedaba muerto de miedo. Todo era desconocido, y no tenía idea de dónde estaba. Y deseó estar junto a su dueño, de nuevo en su propia casa. Estaba oscureciendo, los grandes edificios le rodeaban, y unos perros caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro, no advertían que el gatito estaba ahí. Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos. Y el tiempo iba pasando. Era de noche, y el gatito tenía mucha hambre. Pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, y el gatito arriesgó la vida. No había ni una migaja de pan dentro. Y el descubrirlo, dedolió en el alma. Era la hora de decir adiós a la vida. Cuando de repente, un pájaro apareció volando del cielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa? Dijo el gatito asustado, y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto, pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo. ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca, y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó. ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sean volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. Ah, comprendió el gatito. Es muy fácil. Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento, la paloma desapareció de repente. Y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando. Oh, moriré abandonado. ¿Pero qué es eso? Ella gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta. Y le mete el hocico dentro de un plato de leche. Toma leche. Bébala toda. El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo vacuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice. Estás enredado con la cola llena de suciedad. Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar. Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas. Toma una gomita en señal de agradecimiento. Me di toda la prisa de la que fui capaz. Vaya, mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. Y aquí llegamos, queridos amigos. Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono. Y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. Dominan el miedo. Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse. Oso, ¿ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? Claro, me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. Oso, me fui a dormir con mi boca sucia. Oso, me voy a ir a dormir. Oso, me voy a ir a dormir con mi boca sucia. Oso, me voy a ir a dormir con mi boca sucia. Oso, me voy a ir a dormir con mi boca sucia. Oso, me voy a ir a dormir con mi boca sucia. Quiero un vaso de agua. ¡Lista! Preparada para dormir. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada Aplastada y con montañas ¡Oso! Es que ahora pasa, mi cobija no me cobija nada Es que está como muy dura, ¿no ves? ¿Cómo? ¿Ybernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo ¡Eso es lo que digo! Y Bernar súper bien Científicamente, correctamente Y una va, y otra más Y más, y va otra más ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme, niña, duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lodo A llevarte por el codo ¡Arrurru y arro rá! A palarte esa cara ¡Arrurru y arro rá! Ya el baile comenzó ¡Arrurru y arro rá! Chubi, tubi, arrurru Mueve el cuerpo, muévelo ¡Arrurru y arro rá! Este ritmo me agarró ¡Arrurru y a saltar! ¡Salta el lobo sin parar! ¡Salta oveja tras oveja! ¡Salta todo en mi cabeza! ¡Arrurru y arro rá! ¡Arrurru y arro rá! Ya el baile comenzó ¡Arrurru y arro rá! Chubi, tubi, arrurru ¡Arrurru y arro rá! Mueve el cuerpo, muévelo ¡Arrurru y arro rá! Este trencito se arrancó Juntos vamos a seguir Nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Con el ritmo del tambor ¡Arrurru y arro rá! Mueve el cuerpo, muéve 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 el cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Estos números no llegan a nada! ¡Estos números no llegan a nada! ¡Un año más! ¡Sabemos mucho más! ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! ¡Hazme una escuela! ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Wow! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Y ahora estoy lista para aprender! Escribiendo ¡Así! 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 ¡Y otra! Y una línea más, así. Así, así. Una más. Línea, 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 círculo, punto, punto, coma. ¡Tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! 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 ¡Un! ¡Re! 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 ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Bravvo! ¡Bravo! ¡Re! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡ A. M. 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 I. I. J. M. A. S. M. Masha. O. S. O. Oso. M. A. Masha. Es. W. E. Na. Es buena. Masha es buena. M. Masha tiene a Oso. Y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. Para siempre. Para siempre. Carpintería. Trabajos manuales. Ajá. Masha. Trabajos manuales. Masha. Masha. Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante. ¡Escuchen! Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo, solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto en esa bestia feroz, el ratón. ¿Qué podía ser? Nada de nada. Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así, ¡es muy aterrador! Entonces, sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón, comerse a una niña para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror. Y al final, subió al árbol. La niña se alejó del ratón y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. ¡El monstruo más aterrador se presentó! ¡Un perro de lo más fiero! ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír. Porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león, aprenderán rápido. El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. ¡Apareció el elefante! Y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante, ¡desde luego! ¡Eso da pavor! ¡De verdad! ¡Es de lo más aterrador! El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro, luego el gato, luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando, ¿por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar, vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol, de no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no, no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir a árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. Se acordó de mí. No se olvidó. ¡Miren qué super regalo me dieron! ¿No es super maravillosa? ¡Vean! ¡Lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! ¡Hola! ¡Buen día! Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. ¡Y también puede hacer esto! ¡Hora de bailar! ¡Es hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos chacos? ¡Pero qué es lo que pasó aquí! ¡Es No es ¡Pero qué sufrido! ¡Sí! ¡Mejor de bailar! ¡Gracias! Esta es Mashuko. Ella puede hacer muchas cositas. Tú intenta. No, no, no. Así no se juega. Cuando limpies, regresamos. Debes conseguir un robot como este. ¡Gran ayuda! Y nunca te aburres. ¡Gracias! 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 ¡Au! Finalmente la limpiaste. ¡Masuko! ¡Vuela aquí! Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto. Es un beso. Probad, rebad. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, rebad. Mucho gusto. Mucho gusto, rebad. Mucho gusto, rebad. Y ya terminaron. Entonces, ¡hora de bailar! Yo siempre dije, consíguete un robot y ya nunca te vas a aburrir jamás. La mejor medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Primavera! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Adónde vas? ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! El ensayo de la orquesta ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Más escalas para alcanzar la fama! ¡Ah! ¡Ah! Las historias espeluzantes de Masha Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo a perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme. Pero una vez me perdí. Y conocí la historia del gatito. Más bonito. Pues... Hace tiempo un gatito común y corriente. Vivía en una casa. No era único en el mundo, ni nada especial. Pero lo cierto es que, siempre que salía de su casa, enseguida se perdía. Salía disparado a la calle. Para rascarse el pelaje sobre el suelo. Darse una carrera. Y así, de repente, no sabía dónde se encontraba. Se iba por debajo de una valla o a un rincón. Y se quedaba muerto de miedo. Todo era desconocido. Y no tenía idea de dónde estaba. Y deseó estar junto a su dueño. De nuevo en su propia casa. Estaba oscureciendo. Los grandes edificios le rodeaban. Y unos perros caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro. No advertían que el gatito estaba ahí. Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos. Y el tiempo iba pasando. Era de noche y el gatito tenía mucha hambre. Pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza floja y el gatito arriesgó la vida. No había ni una migaja de pan dentro. Y el descubrirlo le dolió en el alma. Era la hora de decir adiós a la vida. Cuando de repente, un pájaro apareció volando del cielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa? Dijo el gatito asustado. Y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto. Pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo. ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó. ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sea volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. ¡Ah! Comprendió el gatito. ¡Es muy fácil! Mi dueña tiene pegas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento, la paloma desapareció de repente. Y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando. Oh, moriré abandonado. ¿Pero qué es eso? Ella gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta. Y le mete el hocico dentro de un plato de leche. ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo vacuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice... ¡Estás enredado! ¡Con la cola llena de suciedad! Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar. ¡Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas! ¡Toma una gomita en señal de agradecimiento! ¡Me di toda la prisa de la que fui capaz! ¡Masha mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito! ¡Y aquí llegamos, queridos amigos! Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono, y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. ¡Dominan el miedo! Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse. ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen? ¿O se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¡Oso! ¡Oso! Me fui a dormir con mi boca sucia. ¡Oso! Quiero un vaso de agua. ¡Lista! ¡Preparada para dormir! ¡Pero! ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada, aplastada y con montañas. ¡Oso! ¡Oso! ¡Es que ahora pasa! ¡Mi cobija no me cobija nada! ¡Es que está como muy dura! ¿No la ves? ¡No! Es que está como muy dura. ¿Cómo? ¿Hibernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? Enséñame. Compárteme tu sabelotodismo. ¡Eso es lo que digo! ¡Hibernar súper bien! Científicamente. Correctamente. Y una ama. Y otra más. Y más. Y va otra más. ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya. No te vayas para allá. Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo A rurru y a rara A bailar te sacará A rurru y a rara Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, 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 bye Chubi, dubi, a rara Mueve el cuerpo, muévelo A rurru y a rara Este ritmo me agarró A rurru y a saltar Salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja Salta todo en mi cabeza A rurru y a rara Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, 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 bye Chubi, dubi, a rara Mueve el cuerpo, muévelo A rurru y a rara Mueve el cuerpo, muéve 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 el cuerpo ¡Ah! ¡Oso! ¡Estos números no llegan a nada! ¡Ah! 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 Primera vez en primer grado. Las vacaciones de verano llegan a su fin. Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar. Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. Un año más, sabemos mucho más. 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 ...horas personalizadas y pisarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo... ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! ¡Hazme una escuela! ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! 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 ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! A ver. Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. Así. 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 Y otra. Y una línea más así. 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 Una más. Línea. 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 Círculo. Punto. Punto. Coma. Y tenemos un osito. ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! 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 ¡Un! ¡Re! ¡Re! ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Un! ¡Re! ¡Bravo! ¡Re!怕! ¡Uh! ¡Uh! ¡U! ¡Uh! ¡Uh! ¡U! ¡Ah! Un! ¡Un! ¡ 중! Leyendo O, A, M, I, J, M, A, S, A, Masha, O, S, O, Oso, M, A, S, A, Masha, S, W, E, Na, S, Masha es buena. Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. ¿Te gustan mis trabajos manuales? Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante. ¡Escuchen! Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo. Solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto. En esa bestia feroz, el ratón, ¿qué podía hacer? Nada de nada. Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así es muy aterrador. Entonces, sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón. Comerse a una niña, para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror. Y al final, subió al árbol. La niña se alejó del ratón. Y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. El monstruo más aterrador se presentó. Un perro de lo más fiero. ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír. Porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león... ¡Aprenderán rápido! El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. Apareció el elefante. Y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante, desde luego, eso da pavor, de verdad. Es de lo más aterrador. El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro, luego el gato, luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando, ¿Por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar, vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol, de no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no, no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. ¡Se acordó de mí! ¡No se olvidó! ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¿No es súper maravillosa? ¡Vean lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! Hola, buen día. Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. Y también puede hacer esto. ¡Hora de bailar! ¡Es hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos chacos? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta es Mashuko. Ella puede hacer muchas cositas. Tú intenta. No, no, no. Así no se juega. Cuando limpies, regresamos. Debes conseguir un globo como este. ¡Gran ayuda! ¡Y nunca te aburres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Finalmente limpiaste! ¡Mashuko, vuela aquí! Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto. Es un beso. Robot, robot. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, robot. Mucho gusto. Mucho gusto, robot. Mucho gusto, robot. ¿Y ya terminaron? Entonces, ¡hora de bailar! Yo siempre dije, consíguete un robot y ya nunca te vas a aburrir jamás. ¡Ah! 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 ¡Primavera! ¡Ajá! ¡Tsch! No te away, tevió. ¡Ah, theme, theme, theme! ¡Ah, este! Ah, no es nada. Vamos, vamos. Y ahora no digan. ¡Ah! ¡Hey! ¿Adónde vas? ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Chi! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dijo el gatito asustado y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto, pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo, ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó, ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sean volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. Ah, comprendió el gatito. Es muy fácil. Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento, la paloma desapareció de repente. Y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando. Oh, moriré abandonado. ¿Pero qué es eso? Ella gritó. ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta. Y le mete el hocico dentro de un plato de leche. ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo acuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice. ¡Estás enredado con la cola llena de suciedad! Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar. Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas. Toma una gomita, en señal de agradecimiento. Me di toda la prisa de la que fui capaz. Masha mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. Y aquí llegamos, queridos amigos. Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono. Y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. ¡Dominan el miedo! Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse. Oso, ¿ya estás dormidito? Pero, ¿qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? Claro, me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. Oso, oso, me fui a dormir con mi boca sucia. Oso, oso, quiero un vaso de agua. ¡Lista! Preparada para dormir. Pero, ¿qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada, aplastada y con montañas. ¡Oso! Es que ahora pasa, mi cobija no me cobija nada. Es que está como muy dura, ¿no ves? ¿Cómo? ¿Y bernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? Enséñame. Compárteme tu sabelotodismo. Eso es lo que digo. ¿Y bernas? Y bernas súper bien. Científicamente. Correctamente. Y una ama. Y otra más. Y más. Y va otra más. Oso. ¿Les pongo números para contarlas? Al contarlas perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme, niña, duerme ya. No te vayas para allá. Porque va a venir un lobo a llevarte por el codo. Arrurru y arrorra. A bailarte esa cara. Arrurru y arrorra. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzó. Bye, 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 bye. Chubidubi arrorra. Chubidubi arrorra. Salta todo en mi cabeza. Arrurru y arrorra. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzó. Bye, 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 bye. Chubidubi arrorra. Chubidubi arrorra. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrorra. El trencito se arrancó. Juntos vamos a seguir. Nadie va a poder dormir. Ni el mayor, ni el menor. El ritmo del tambor. Arrurru y arrorra. Ya el baile comenzó. Chubidubi arrorra. Mueve el cuerpo, muéve el cuerpo, muéve. Mueve el cuerpo, muéve. El trencito se arrancó. ¡Oso! ¡Estos números no llegan a nada! ¡Estos números no llegan a nada! ¡Un año más! ¡Sabemos mucho más! ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! ¡Hazme una escuela! ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡A ver! ¡Y ahora estoy lista para aprender! Escribiendo ¡Ah! ¡Así! ¡Ah! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¡Y otra asá! ¡Y una línea más así! ¡Así! 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 ¡A ver! ¡Una más! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un! ¡Recreo! ¡Bravo! Cuatro. ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Tres! ¿Incorrecto? ¡Dos! ¡Ah! ¡Bravvo! ¡Recreo! ¡U, A, U, A! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Necreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Necreo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo ¡A! ¡M! ¡I! ¡J! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡O! ¡S! ¡O! ¡Oso! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡Es! ¡W! ¡E! ¡Na! ¡Es! ¡Buena! ¡Masha! ¡Es! ¡Buena! ¡A! ¡A! ¡Masha! ¡Oso! ¡Y! ¡Masha! ¡Para! ¡Siempre! ¡Para! ¡Siempre! Carpintería ¡Trabajos manuales! ¡Ajá! ¿Te gustan mis trabajos manuales? Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante ¡Asusnante! ¡Escuchen! Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo, solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto en esa bestia feroz, el ratón. ¿Qué podía hacer? ¡Nada de nada! Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así es muy aterrador. Entonces sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón. Comerse a una niña para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror y al final subió al árbol. La niña se alejó del ratón y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. El monstruo más aterrador se presentó. Un perro de lo más fiero. ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír. Porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león, aprenderán rápido. El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva. Pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. ¡Apareció el elefante! Y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante, ¡desde luego! ¡Eso da pavor! ¡De verdad! ¡Es de lo más aterrador! El león subió escapando del elefante. Y así lo hizo el perro, luego el gato, luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando, ¿por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar, vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol, de no ser porque ese día los activistas pro-animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no, no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales. Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir árboles. Sí, este es mío. Este lo recibí. Este me lo dieron. Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista. Se acordó de mí. No se olvidó. ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¡No es súper maravillosa! ¡Vean lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Soy Machuco! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Y también puede hacer esto! ¡Hora de bailar! ¡Es hora de ir a presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos charcos? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡Mucho gusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella puede hacer muchas cositas! ¡Tú intenta! ¡No, no, no! ¡Así no se juega! ¡Cuando limpies, regresamos! ¡Debes conseguir un robot como este! ¡Gran ayuda! ¡Y nunca te aburres! ¡No! 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 ¡Au! ¡Finalmente limpiaste! Masuko, voela aquí! Soy Mashuko. Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto. Es un beso. Probad, probad. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Probad. Mucho gusto. Mucho gusto. Probad. Mucho gusto. Probad. ¿Y ya terminaron? Entonces... ¡Hora de bailar! Yo siempre dije, consíguete un robot y ya nunca te vas a aburrir jamás. La Mejor Medicina ¡Hora de bailar! ¡Hora de bailar! Primavera 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, navegar. ¡Ey! ¡¿Adónde vas?! ¡Para! ¡Para! No quería que pasara esto para nada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! Ah! ¡Se che che che! ¡Siheh! Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ah ¡ah! No, 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 no. No, 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 no. ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! El ensayo de la orquesta ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Enséñame! ¡Ahora sí me haré famosísima! ¡Yup! 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 Escalas y arpegios ¡Odio las escalas! ¡Odio las escalas! ¡Oh! 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 ¡Ayup! ¡Odio las escalas! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! El ensayo de la orquesta ¡Está bien todo! 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 ¡Más escalas para alcanzar la fama! Las historias espeluzantes de Masha Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo? ¿A perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme, pero una vez me perdí Y conocí la historia del gatito más bonito Pues hace tiempo un gatito común y corriente vivía en una casa No era único en el mundo ni nada especial Pero lo cierto es que siempre que salía de su casa, enseguida se perdía Salía disparado a la calle para rascarse el pelaje sobre el suelo Darse una carrera Y así, de repente, no sabía dónde se encontraba Se iba por debajo de una valla o a un rincón Y se quedaba muerto de miedo Todo era desconocido Y no tenía idea de dónde estaba Y deseó estar junto a su dueño De nuevo en su propia casa Estaba oscureciendo Los grandes edificios le rodeaban Y unos perros caminaban por allí Preguntarles le daba mucho miedo Así que no importaba si era un gato o un perro No advertían que el gatito estaba ahí Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos Y el tiempo iba pasando Era de noche y el gatito tenía mucha hambre Pero no había nada de comer Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza floja y el gatito arriesgó la vida No había ni una migaja de pan dentro Y el descubrirlo le dolió en el alma Era la hora de decir adiós a la vida Cuando de repente un pájaro apareció volando del cielo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa? Dijo el gatito asustado Y se enroscó como una bolita Bueno, supongo que soy un gato muerto Pensó Y el pájaro aterrizó y dijo ¡Hola! Soy el muy diligente cartero Paloma ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo? Estoy medio muerto, muy hambriento El gatito sacudió la cabeza Luego se puso unos trocitos en la boca Y fue como si resucitara La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó ¿Te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar Pero los números estaban mal Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola Si te sabes la dirección Es más fácil buscar Soy una paloma mensajera Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sea volvemos a casa Eso está bien Pero yo no soy un gato mensajero En realidad nunca vuelo a casa desde cualquier sitio Si te pierdes en algún sitio No vayas y te pierdas aún más Y no tengas miedo de otros Acércate a alguien que sea mayor que tú Y descríbele el lugar que quieres encontrar ¡Ah! Comprendió el gatito ¡Es muy fácil! Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos del montorios Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza Responde al nombre de Masha Y en ese momento la paloma desapareció de repente Y el gatito volvió a sentirse asustado Se quedó solo de nuevo pensando Oh, moriré abandonado ¿Pero qué es eso? Ella gritó ¡Mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta Y le mete el hocico dentro de un plato de leche ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo vacuna en los brazos como a un bebé Mientras le dice ¡Estás enredado! Con la cola llena de suciedad Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas Toma una gomita en señal de agradecimiento Me di toda la prisa de la que fui capaz Vaya mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito Y aquí llegamos, queridos amigos Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos Recuerden su dirección, número de teléfono Y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa Dominan el miedo Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen? ¿O se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida Si los niños también quieren hibernar Los ositos siempre van a celebrar ¡Oso! ¡Oso! ¡Me fui a dormir con mi boca sucia! ¡Oso! ¡Quiero un vaso de agua! ¡Lista! ¡Preparada para dormir! ¡Pero! ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada Aplastada y con montañas ¡Oso! ¡Oso! Es que ahora pasa mi cobija No me cobija nada Es que está como una altura ¿No lo ves? ¿Cómo? ¿Hibernas? ¿Sin caricaturas? Bueno, bueno, tú sabes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo Eso es lo que digo ¿Y verdad? ¡Justo! ¡Científicamente! ¡Científicamente! ¡Correctamente! Y una ama Y otra más Y más Y otra más ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarles perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya. No te vayas para allá. Porque va a venir un lobo a llevarte por el codo. ¡Arrurru y arro rá! A palarte esa cara. ¡Arrurru y arro rá! ¡Ya el baile comenzará! ¡Chubidubi, arro rá! ¡Mueve el cuerpo, muévelo! ¡Arrurru y arro rá! ¡Este ritmo me agarró! ¡Arrurru y a saltar! ¡Salta el lobo sin parar! ¡Salta oveja, trazo oveja! ¡Salta todo en mi cabeza! ¡Arrurru y arro rá! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Ya el baile comenzó! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Chubidubi, arro rá! ¡Chubidubi, arro rá! ¡Mueve el cuerpo, muévelo! ¡Arrurru y arro rá! ¡Este trencito se arrancó! ¡Juntos vamos a seguir! ¡Nadie va a poder dormir! ¡Ni el mayor ni el menor! ¡Sin el ritmo del tambor! ¡Arrurru y arro rá! ¡Bai, bai, 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 bai! ¡Ya el baile comenzó! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡HHHH! ¡Entre听as tú alboros recptas! Oso, estos números no llegan a nada. 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 ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¿A ver? ¡Mmm! ¡Ja ja ja! ¡Y ahora estoy lista para aprender! Escribiendo. ¡Gun! ¡Ah! 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 ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una más! Línea, 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 círculo, punto, punto, coma. ¡Tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un recreo! ¡Bravo! Cuatro. ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Tres! ¿Incorrecto? ¡Dos! ¡Dos! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Lecreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Lecreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lecreo! ¡Lecreo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo O O M M I I J M A A Masha O O Oso M A A Masha Es Buena Es buena Masha es buena M Masha Tiene A Oso I Oso Tiene A Masha Masha Y Oso Comen Avena Oso Es amigo De Masha Oso Enseña A Masha Oso Y Masha Para siempre Para siempre Carpintería Carpintería Trabajos Manuales ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¿Te gustan mis trabajos manuales? Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante Escuchen Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal No todo el tiempo Solo cuando ella los miraba Hace mucho tiempo Cuando la noche era oscura y fría Abrutamente el sol salió La niña decidió salir a dar un paseo De repente Vio frente a ella Al animal Más grande y fiero de todos Un ratón La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos Y por supuesto No tuvo ningún efecto En esa bestia feroz El ratón ¿Qué podía hacer? Nada de nada Tan solo subirse a un árbol El ratón bajó el árbol Abrió su boquita con esa gran dentadura Y empezó a reírse de la pequeña Ver reír a un ratón es algo raro Cuando la gente se asusta Los roedores lo ven Y empiezan a reír Y ver algo así Es muy aterrador Entonces sintió más miedo De repente De la nada Apareció el segundo animal Horrible Un voraz gatito Pero si ese gatito Puede comerse a una bestia Tan feroz como ese ratón Comerse a una niña Para él sería como un pan comido La bestia feroz Comenzó a gemir de terror Y al final Subió al árbol La niña se alejó del ratón Y el gato Bajo el árbol Los miraba y reía Con un sonido grave Entonces pasó algo terrible El monstruo más aterrador se presentó Un perro de lo más fiero Un faldero El gato subió para alejarse del perro El ratón subió más para alejarse del gato Y la niña subió para huirse de todos El perro faldero rió tan frenéticamente Que a todos se les puso la piel de gallina Pero el perro dejó de reír Porque apareció un león En realidad los perros no saben subir a los árboles Pero si aparece un león Aprenderán rápido El perro subió escapando del león El gato subió para escapar del perro El ratón subió para escapar del gato Y la niña subió aterrorizada El león comenzó a reír Y a rondar alrededor El león es el rey de la selva Pero hay animales más grandes Más fuertes E incluso que dan más miedo Apareció el elefante Y comenzó a reír Y cuando la risa sale de la tromba de un elefante Desde luego Eso da pavor De verdad Es de lo más aterrador El león subió escapando del elefante Y así lo hizo el perro Luego el gato Luego el ratón Y la niña alcanzó la copa del árbol La niña subió pensando ¿Por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar Vio el final del árbol Y en verdad La niña se habría caído desde la copa del árbol De no ser porque ese día Los activistas pro animales Lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales La niña tuvo suerte Y tomó uno de los globos Pero el ratón no No pudo enganchar el globo Y entonces cayó sobre el elefante Pero resultó que los elefantes Incluso aunque sean muy grandes También les tienen miedo a otros animales Resulta que los elefantes Le tienen miedo a los ratoncitos Como las niñas Y el ciclo de la vida Comenzó a dar vueltas y vueltas Y los animales se olvidaron totalmente de la niña Como si no estuviera Estaban ocupados corriendo en círculos asustados unos de otros La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma ¿Por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña Su padre amaba a los animales Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal Y por eso les digo Que tienen que amar a los animales y protegerlos No les tengan miedo Y si de todos modos les siguen teniendo miedo Piden que los ayuden Sus padres, por ejemplo Porque subirse a los brazos de sus padres Es mucho más seguro que subir árboles Sí, este es mío Este lo recibí Este me lo dieron Todos están aquí, ¿no? ¿Qué es esto? No está en esta lista ¡Se acordó de mí! ¡No se olvidó! ¡Guau! ¡Eh! ¡Miren qué súper regalo me dieron! ¿No es súper maravillosa? ¡Vean! ¡Lo que puede hacer! ¡Y puede hacer esto! Hola, buen día Soy Mashuko Mucho gusto Encantada Y también puede hacer esto ¡Hora de bailar! ¡Hora de bailar! ¡Ve a oso! ¡Oso! ¡Mira mi regalo increíble! ¿Qué son todos estos charcos? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡No! ¡No! ¡Pero qué es lo que pasó aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora navegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Adónde vas? ¡Para! ¡Para! ¡No quería que pasara esto para nada! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¡Está bien todo! ¡Encontramos la mejor medicina! El ensayo de la orquesta ¡Está bien todo! 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 Ella gritó, ¡está bien todo! 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 ¿Qué? ¡Está bien todo! ¡Está bien todo! ¡Maya! Oso es... ¡Ajá! ¡Está bien todo! 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 ¡No pudo! ¡Está bien todo! 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 ¡Bien todo! ¡Está bien 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 todo! ¡Bien todo! ¡Está bien todo! ¡Está bien todo! ¡Bien todo! ¡Está bien 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 todo! ¡Bien 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 todo! Bien todo! ¡Bien 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 todo! Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! No era! ¡Bien todo! Todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! El gatito! ¡Bien todo! 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 Es que está... ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! Porque va a... ¡Bien todo! 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 El perro! El perro! Y así lo hizo el perro, ¡Bien todo! 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 ¡Bien! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo! Bien todo! ¡Bien 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 todo! Bien 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 todo! Bien! Bien todo! 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 Bien todo!